. Yo entiendo que estés asustada, pero te dije mil veces. No podés estar por acá, en mi zona. No me asusté, Willy. No me asusté. Es en serio esto. Oírme una cosa. No estoy jugando al cuco. Ya sé. ¿Vos querés que te explique de vuelta porque me escapé? No, no, no es necesario, pero tampoco es necesario que te alteres, ¿eh? No me altero, pero si viene la gana de vuelta, a mí me agarran y yo, ¿qué me disfrazo? ¿Y los documentos que me prometiste? Bueno. Yo necesito los documentos falsos, ¿eh? Willy, de verdad, te digo que me agarra la gana, esto se arma y está todo mal, ¿eh? Pará, pará, ¿yo estoy cumpliendo mi parte? Bueno, ahora vos cumplí la tuya, ¿eh? ¿Quién es? Soy yo, Sánchez. Sánchez. Pateando solo hasta el amanecer, sigo soñando con volverte a ver, aprenderte los errores y olvidar viejos rencores, y que el tiempo nos devuelva la pasión. Son amores que te llegan de verdad, son amores que te hacen despedida, hay amores salvadores, que te curan los dolores, y te llevan derecho hasta la alzada. Son amores que vienen y que van, son amores que siempre volverán, hay amores transparentes, hay amores de cadernos, solamente son amores nada más. Pablo, ¿estás bien? Perdóname. ¿Estás bien? ¿Vos sos imbécil? No, no, no te vi, no te vi, no te vi. ¿Y qué? ¡Levantá la cabeza, si crees! Bueno, bueno, ¿qué te pasa? Vengo distraído, perdón, te toqué, te toqué. Bueno, no me tocaste, no me tocaste, yo te toqué el espejito. No, no, no me lo toqués ahora, no me lo toqués ahora. No, no te lo toqués. ¡No me lo toqués ahora! Te rompé todo, imbécil. Bueno, perdón, no te vi. Está bien. Perdoname, pará, pará. Vengo de tu casa enrollado, por eso me pasa ahí. ¿Qué me importa? ¿Tenés ganas de hablar? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasó? Nada, discutí con Martín. Cortamos, me pateó. Me echó flí, no soy más el manager. No sé, Pablo... Está bien, me equivoqué, me equivoqué. Perfecto, sí, yo falté al recital. Me quedé dormido, estaba con Laura. No sé qué pasó, no me acuerdo de nada. Está Laura. Sí, Laura. Pensá un poquito, Pato. ¿Qué querés que piense? Pensá, no puede ser. ¿Qué tiene que ver Laura? No puede ser, Pato. ¿Vos empezás a salir con Laura? Primero te peleás conmigo, ahora te peleás con Martín. No, 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 no tiene nada que ver. Con vos me peleé, bueno, estuve mal, lo reconocí, te pedí disculpas. Con Martín por laburo, vos sabés cómo es Martín. Claro, y Laura es mi prima y yo no la conozco, no sé qué busca, no sé qué quiere, no sé. Yo sí sé qué quiere, me quiere a mí. Sí, me quiere a mí. Poné la mano en el fuego, por Laura. Sí, no, no, pongo la mano en el fuego, por Laura. Y no me toques el tema porque no me gusta. Listo, no le voy. No me toques el espejo. No me toques el espejo. Ya voy. ¿Dónde? Dale, Carmona, que no tengo todo el día, querido. Críete acá. Toma, toma, toma. Dale, Carmona, dale, que no tengo todo el día, querido, vamos. No, no, no me pudre este tipo, me pudre. ¿Qué, qué, ya, ya, qué, 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 apuro. ¿Cuál es el apuro? Este es el apuro. Quiero que me digas qué significa esto. Esto, qué significa, qué significa. ¿Qué es? ¿Qué es el logo de la entidad? Es un llavero que va a ser una sartén. Sí, yo lo veo, yo lo veo. Sí, con el logo de la entidad. No me lo manipulemos. ¿Sabés que estos llaveritos se están vendiendo en todos los que oscuro del país? ¿Sabías? ¿Qué es un diseño de eso? Todos los que oscuro, no sé, te estoy preguntando a vos. No me digas que alguien está lucrando con esto, con el emblema de la entidad. Sí, no lo regalan, así que lo venden, ¿viste? Belucci, seguro que acá está la mano de Belucci. Carmona, lo conocemos hace mucho, Carmona. Cada vez que hay negocios turbios, despelote, te encaro con algo, vos me salís con Belucci. Siempre Belucci. Ah, Belucci. Belucci, qué suerte que estás acá. Vamos a aclarar algo. ¿Me podés decir qué es esto? Ah, pero mirá qué lindo que salieron. Salieron muy lindo. Esto es parte del merchandising de la entidad nacional de árbitros. Hice hacer distintivo, llavero, llaverito, globo para cumpleaños, forro filáctico para que... Hice hacer. Pero no, lo hice. ¿Y yo lo puse en funcionamiento? ¿No te dije? ¿A quién? A mí no me dijiste. Pero lo hice para que se acrecienten los fondos de la obra social, para los más viejitos. Yo no te comuniqué. No, no me comunicaste, pero estemos bien atentos. Lo hace realmente con un buen sentimiento. Hay que repensarlo esto. ¿No está bien? ¿No está bien? ¿Para la entidad unos fondos? Mira, no sé si está bien, Carmona. Yo lo que sé es que cómo puede ser que tu secretario, tu secretario, ¿eh? No te pide autorización a vos, no pregunta nada. A vos no sería nada. A nosotros, que somos los asociados, no nos pregunta nada. Saca cosas para vender y la quita que se la lleva. Pero bueno, pero saquemos la cosa así penal y pasional de todo esto. Es una buena causa. No me importa ni lo que decimos. Acá se acabó este tema. Quiero pasar a otro tema. Porque me enteré que me pusiste en el sorteo a dirigir el boi. O sea que primero Bartí y ahora Pablito. Dios mío, la diosa Fortuna no te sonrió. Yo no puedo incidir en los sorteos. No, no podés incidir en los sorteos. No, vos quién sos. ¿Quién sos? ¿Quién sos el presidente de la Ciudad Nacional? No, sí, pero yo no puedo estar señalando. No puedo estar señalando. Sí, vos sos el que le ponen. Pero mira, hasta acá llegamos, corte volar. Me amargaste demasiado el día. Escuchame. ¿Se fue? Cuidado. ¿Qué es el peuche? Por Dios. Se fue, pero puede volver. ¿Te das cuenta por qué? Yo digo que no tenés que estar aquí. Pues llame vos. Pero no quiero volver a la pensión. Es un asquete. Es el lugar con piojos. Hay de tarasmas. ¿Qué querés? ¿Un hotel cinco estrellas querés? Y no, pero por lo menos sabés que invítame a tu casa, Willy. Ah, no, no querés que te mande una limusín también. Todo está bien ahí. Una limusín blanca, si puede ser. Con ribetes dorados. Me encanta. ¿O no querés que te siga ayudando? Tomá un llaverito, toma. Está llorando, Martín. No llores. Lo van a poder resolver con Pato. Van a volver a amigarse. Nene, tampoco es un... Pensá un poco en mí, ¿eh? Pensá un poco en mí que alguien que yo sé me prometió una cosa y no lo cumplió. ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? Lo que me habías prometido vos de que íbamos a hablar con Pato, que le íbamos a decir la verdad y no lo cumpliste. Y ahora yo estoy angustiada, ¿entendés? Estoy angustiada, tengo un nudo en la garganta. Pensá en mí, un segundo. Escuchá, no estés angustiada porque con Pato está todo mal. No sé si te diste cuenta que está todo mal. No es más mi manager, no es más mi brother, no es más nada, amigo. No, estás exagerando, ¿te parece? A mí me parece una exageración. ¿Qué? ¡Ay, Martín! Ay, perdona. No, yo sabía, me refrié. Ay, la ley de marfil. No, siempre me pasa lo mismo. Cada vez que estoy bien con algo, ahora estoy bien con el fútbol, con la música. Me refrié, es así. Bueno, está bien. Ay, no, mirá la voz como se me pone, la gran... Ay, 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 bueno, pará de quejarte. Hay una cosa que se llama antigripal que la tomás y te saca todo eso que estás sintiendo. A ver, yo tengo uno en mi casa. ¿Querés cruzar y después te doy uno? Dale, me voy a abrir, me voy a abrir. Abriate. ¿Qué pasa? ¿Se me nota? Sí, es por Sánchez que soy triste. Yo trato, viste, de arreglarme, de tejer, de no sé, de sacármelo de la cabeza, pero, viste... ¿Y para qué voy a hablar con él? Si él viene y me dijo que no quería verme más. Vos sé que yo a veces no lo entiendo, viste, me confunde, Sánchez. Al final es como todos los hombres, viste, que la enamoran a uno y después, viste, te dejan tirada. Pero ya se me va a pasar, eh. Ya se me va a pasar, porque yo en mi vida estuve toda la vida sola. Y voy a seguir así, toda la vida sola, porque si la pareja no te sirve para hacerte feliz, no te sirve para nada. Así que me voy a quedar sola, me lo voy a sacar de la cabeza, Sánchez. Vamos, mate, a ver. Hola, ¿no saludás a Anita, vos? No. ¿Qué te pasa que estás enojado con esa cara? Porque ustedes hacen mucho ruido y no me dejarán hacer la tarea. Es que nosotros estamos haciendo ruidos. Pero es lo de Aldo. Pero no me contestes así. Bueno, andatelo de Aldo a hacer la tarea. Bueno, rectitud, disciplina y decisión son tres características fundamentales para un árbitro dentro de la cancha. ¿Eh? Ahora vamos a ver... Sí. Permiso, Sánchez, disculpe que lo interrumpa. Vengo a traerle a un alumno nuevo que... Sí, cómo no, que pase, ¿dónde está? Eh, acá. Toma, vale. Toma. Tomate un... un verdolado. Gracias, coquís. No, de nada. Está rico, ¿no? Sí, está rico. Sí. ¿Vos nunca me querías dar un besón? Sí, vale. Mmm. ¿Sí? Sí. ¿Y entonces por qué seguís con la gorda, Coco? A mí me das mal. Porque yo me doy cuenta que... vos me querés dar besos a mí. Y así como yo también a ti. Te quiero dar besos. Y dámelo, vale. Y no, no. Dámelo. No, Coco, porque vos estás con la gorda. Y no, y no es justo para mí. Porque cuando uno quiere dar un amor, lo da... se lo da un amor a una persona. Sí, tenés razón, vale. Escuchame. ¿Y si nos besamos cuando ella no nos ve? No, Coco. No porque es hacer una vida doblada. Yo no quiero tener una vida doblada. Sí, de verdad. Pero, Vale, yo... yo quiero que sepas que... que... que ella no es la mujer. ¿Quién soy la mujer de tu vida? Vos. ¿Cuál es como pesadito, por favor? ¡Nois! ¡Muy, hola, chico! ¿Cómo estás? Me voy. ¿Te vas? Me voy a la de una amiga de la infancia que me invitó. Estoy tan contenta. Queda muy lejos la infancia, Coco. No, queda en visa Ballester. No sé cómo es. ¿Cómo voy? Ah, yo conozco. Yo conozco ella Ballester. Tenés que ir en tren. Sí, güey. Tenés que ir en tren, dice Coco. Y bueno, voy a ir a la estación y pregunto. Bueno, gracias por todo, chicos. No, de nada. Les dejo ahí unas galletitas. Tengo unas con membrillo, unas sobleas ricas. No sé si están húmedas, pero se las dejo. Gracias por todo, de verdad. No, gracias a vos. Le mandás un beso grande a tu tío y a tus hermanos de mi parte. Gracias por todo de nuevo. Bueno, chau. Suerte. Suerte, eh. Chau, Navi. Suerte, chau. Chau, hasta luego. Me voy a buscar las galletitas, vale. Me parte la alma, Coco. Porque, digo, algunos tenemos tanto y otros visten ave y se tiene que ir ahora lo de una amiga que, ¿quién sabe? Viste. Se olvidó el termo. No. Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Ahí. ¡Navín! 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 Ahí está. Ya, ahí está, Vale. Ahí está. Ahí está, Navín. ¡Navín! Son amores que vienen y que van Son amores que siempre volverán Hay amores transparentes Son amores que vienen y que van Son amores ¡Nadí! Termina de meter las cosas, haceme el favor Haceme el favor ¿Qué limusí me estás hablando? No te das cuenta que se agarra ¡Nadí! ¡El termo! ¿No podemos hablar entonces? Sí, no, Tomasito, podemos hablar Lo que pasa es que yo ahora estoy con el tema de la clase Bueno, te espero afuera No, no, quédate Vení, yo te invito, quedate acá Y escuchás un poquito la clase de arbitraje ¿Querés? Dale, vas a ver, está buena Justo ahora vamos a la parte del silbato Muchachos, yo repartí, tienen uno cada uno Yo esto en primer año Yo siempre lo digo porque hay que Afirmar conceptos Y que ustedes lo tengan claro El pitazo es Con personalidad Con presencia Con fuerza ¿Eh? Firme, a ver A ver, pruebe Bien, bien, muy bien Vamos otra vez más A ver, fuerte Muy bien Un poquito más Pará, pará, pará Que a vos también querés tocar el pito Mirá que bien Pero hay que tomar la sopa para eso No tenés fuerza Es que tomar la sopa ¿Viste? No necesito sopa No, sí Con tal de no tomar la sopa Le tocás fuerte Y me reventás el oído a mí Muy bien Muy bien Esto es crochet, don Aldo Ves su mujer que teje con una o dos agujas ¿No es con dos agujas esto? No, crochet con una aguja Chela, ¿puedes venir, por favor? ¿Qué pasa, Reyes? ¿Qué pasa? No, no, no sé Que tengo matecos o mar de plata Qué decadente Qué decadente Con la crochet acá Anda, tráeme, no sé Tráeme un salamín, queso y un moscato Y un té Un té Y anótamelo, por favor Chela Mío, yo te... A esta No le anota nada Porque a partir de hoy Le corto el chorro Por favor, Chela Anda a traerme lo que te pedí No le hagas caso, va Y yo le voy a hacer caso a presidente de club Porque si él dice eso Bueno, él es el que paga, ¿no? Una vez más Me robaste la billetera Te pido, por favor, papá No vengas acá a hacerme una telenovela Te lo pido Yo lo que te pido Es que me devuelva los 140 mangos que me afanaste Hay necesidad, realmente Hay necesidad de que vengas acá A ventilar nuestras miserias Adelante del personal del club ¿Sabés de lo que hay necesidad? De que una vez en la vida Pares de afanarme ¿Entendés? ¿Qué pares? ¡Ay! ¡Vos! ¿Qué? ¡Que me robaste mi infancia! ¿De qué? ¿De qué le robé la qué? ¿Vos sabías, Chela? Que yo a los 12 años Lo vi a mi papá Salir de la habitación del fondo No eres libre Pero pará un poquitito ¿Qué tenés que estar diciendo? ¿Qué parece? No podés estar diciendo cosas No, no tengo nada Ah, ¿por qué? Lo que vos querés decir, sí, ¿no? Y ahora lo que yo tengo para decir No, no discutan entre hija y padre No, no discutan entre hija y padre No, que es un montón de cosas Porque me tenés cansada Bueno Porque todo lo que yo digo está mal Pero lo que vos decís está bien, ¿no? Fuera, fuera, fuera Que vaya, que te voy yo Si me voy a ir ¿Sabés que me voy a ir? Y luego vas a volver a ver Nunca más un pelo Ajá, ajá, ajá Ay, bueno, no sé por el estado de Dios Voy a, voy a, voy a Vito, chao Ah, lo escucho, lo escucho Hola ¿Qué haces? ¿Me viste a buscar eso que te dije? Sí, dámelo ya, por favor Dame ya Vení, 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 vení No, no, qué frío que es en tu casa, Laura Hay algo abierto Hay la ventanita del baño que entra frío Escuchame, te traes un tecito Y te tomás el antigripal de una Y vas a ver qué te pasa Cerrá la, cerrá la ventana Porque Sí, sí, sí Ah, mira Me voy a tomar el antigripal, ¿eh? ¿Qué? No me lo tome Una cosa que le quiero decir Si mi ex hija viene para acá con alguna presión Algún pedido estrafalario Directamente llame a seguridad No tengan pacho, chela Bueno, está bien, como usted diga, amante Otro tema Yo había hablado con su hermano Que no sé si le dijo El tema de las clases Sí, sí, me comentó Hay una persona, un muchacho Que está interesado en dar clases de danza acá ¿Ok? Se me ocurrió que el buffet Es un ámbito apropiado Apropiado, digamos Y, bueno, dos veces por semana Poco tiempo le entra un dinero más ¿Qué le parece, chela? Si el club está de acuerdo Yo no tengo ningún problema Me parece una buena idea El club está absolutamente de acuerdo Se voy a hablar con él Para que venga directamente a hablar acá con... Todo bien, no se preocupe Esto, chico Permiso Chao Un pan de leche a la oficina, ¿puede ser? Bueno Ay, Dios mío, este hombre Qué karma que tiene con esta chica Encima estuve una semana Para conseguirle la rúcula esa Que tiene un gusto amargo Charita, cada uno Cargas con una cruza en la vida Ahora, esta piba Esta piba brilli, bravísima Esta yo prefiero que me agarren tan rápido Antes que... Es tremenda ¿Y Tomás cómo estuvo en su casa? Tomás Sí, Tomás fue a su casa A hacer la... La tarea Charita, por favor En mi casa no Ay, Dios mío Ay, Dios mío Este chico me mintió Con razón Tardaba tanto en hacer los deberes ¡Anita! ¿Tu mamá sabe Que viniste acá? No sabe Bueno Yo le voy a avisar ahora No, espera, espera Vine para hacerte una pregunta Ah, bueno Dale Decime, ¿qué? Es verdad que bueno En la que no es más a mi mamá ¿Por qué preguntas eso vos? A ver ¿Soy yo? ¿Yo hice algo mal? No, vos no hiciste nada No, vos no tenés nada que ver en esto Y pero tú no sé por qué te fuiste Eh, ¿yo? ¿Cómo te puedo explicar? Yo no me... En realidad no me fui Vos, si querés, me encontrás Por ejemplo, viniste acá y me encontraste ¿No? Así que no, no No me voy a ningún lado Yo estoy Eh... Lo que pasa es que Los grandes, Tomasito A veces estamos ocupados ¿Viste? Yo tengo mucho trabajo ahora A veces puedo A veces no puedo Pero vos Si tú, mamá y yo Estamos peleados O algo así parecido Vos no tenés nada que ver ¿Eh? Ah, entonces no estás peleado conmigo No, loco ¿Qué decís? Cómo estás peleado con vos No, no No, no Y no quiero que lo pienses más eso, ¿eh? ¿Estamos? Bueno Pero vos la querés a mi mamá O no la querés Bueno, yo... ¡Ay, Dios mío! Estabas acá Pero por Dios ¿Por qué te acabás así? ¿Vos te querés que te le vean caña Y pariste de casa? Bueno, primero te tomás un vasito de agua Y después con este tecito ya te vas a... Te dormiste, cosita Ay, qué tomaste, salame Soy yo, mi amor ¿Estás ahí? Son amores Que vienen y que van Son amores Que siempre... Son amores Que vienen y que van Son amores Abrime, mi amor ¿Estás ahí, Bordi? ¿Te traes, mi amor, a ti? Andá con mamá, Tomás Andá ¿Por qué hiciste eso, Tomás? ¿Por qué? ¿Quién te enseñó a mentir a vos? Dios mío No es tan grave, Chela Ni se te ocurra meterte, Sánchez Y menos desautorizarme delante de mi hijo, ¿eh? No es gracioso Que un chico de siete años Esté por la calle Y se escape de la madre todo el tiempo Vine a hablar con Sánchez Yo no estoy peleado con él Bueno, eh, Tomás Chela, yo no me voy a meter No, no, no me estoy metiendo ¡No, mí! Estoy aquí Hola, Cheli ¿Venís que te lleve chocolate? ¡Sí! Sí, con churras Por favor, no me lo malcria el chico Viste, me hace renegar todo el tiempo Al final yo soy la mala de la película ¿Te gustan los chocolate con churros? ¿Eh? ¿Que te gustan? Y de paso jugamos a Soy Gitano Dale Que yo soy Mola y Luis Amador Jugamos ¡Y la salió! Que no creo Ay, Dios mío ¿Pero qué te crees que eso es un chiste Que se haya escapado? Esto se va a cortar de una vez por todas Porque yo lo voy a poner en vereda a él Ajá Los que no tienen hijos Piensan que una hace siempre todo mal ¿Sabes? Si no me mires así No, no te mires Te miro como te mires Porque sabes que pasa El pibe vino por algo acá, Chela Me mintió Y a mí no me gusta que me mientan Decime, si vos tuvieras un hijo ¿A vos te gustaría que él te oculte? Te mienta No sé, que te invente cosas Es chiquito el pibe, Chela Vos a mí no me vas a decir Cómo educar a mi hijo Si no tenés razón No te voy a decir cómo tenés que educarlo Te voy a pedir que lo cuides nada más Vos perdés cuidado, Sánchez Que si yo estoy acá Es porque sé cuidar a mi hijo, ¿sabés? Ya veo Muy bien Del nene Buenas tardes Te amo ¿Sabés? Te amo Cuando Sonreís Te amo Mucho Me vas a perdonar Que sea tan idiota Sí ¿Sabés? 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 Pablito, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Disculpa, ¿tenés que tocar 500 veces el timbre? Bueno, perdón, toqué 500 veces, ¿qué va a ser? ¿Está Laura acá? ¿Está? No, no está Laura acá. Bueno, está bien, porque estuve enfrente, toqué timbre, no la encontré, por eso. ¿Qué? Qué cosa loca. ¿Qué? No, digo, que loco. Primero me volvé loco que no querés que te nombre a Laura, que no hable de Laura, que no sepa nada de Laura. Ahora venís a preguntarme, ¿dónde está Laura? Uy, qué más la onda que tenés, está Martín, aunque sea. No, no está Martín, Valeria tampoco está, el tío debe estar dando las clases, Wilson debe estar corriendo una rata abajo, Garabito debe estar en el maxiquioco, ¿qué más querés saber? No, nada más, querés saber si estaba Laura, nada más. ¿Qué te pasa, loco, hoy? ¿Qué me pasa hoy? ¿Estás mal hoy? Mal día. Yo tengo mal día. ¿Sí? Sí, puede ser, puede ser, está durmiendo, ahora tengo mal día, vos me recibís casi atropellándome con el auto. Fue un accidente, Pablo, fue un accidente, me rompiste todo el espejito, vos me rompiste todo el espejito. No, no me rompa la bola, que tengo un día de mierda. Bueno, está bien, está bien, listo, no me perdonaste todavía, ¿eso te pasa? Ya me vas a perdonar, ¿a dónde? Bueno, está bien, miré, buscá a Laura, nada más. Sí, dale, buscá, Pablo, perdón. ¿Qué querés? ¿Qué querés? En realidad no me golpeaste, pero mirá si me había golpeado y me moría de todo, deschorreando sangre. Vos no la terminás de terminar, Cristina, casi nos están a punto de descubrir, por Dios, porque dejaste de poner chirimbolos sobre la mesa. Pero ¿qué chirimbolos? Es parte de la táctica de mi plan, Willy. Pero, pero, ¿no tenés un champúsito, una burbuja para que me pase por un extrabruto? Escuchame una cosa, Cristina, yo te voy a decir una cosa que es muy importante. Nadie, pero nadie debe saber que vos estás aquí. No lo descubrieron, te digo, no lo siguieron. Anda, 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 para el cuarto, anda para el cuarto, anda, para el cuarto, anda, anda. ¿Quién es? Yo, Guille, brillo, abrime. Bebé, ya te digo que no, ¿eh? ¡No! ¡No! Guille, por favor, dale, ayúdame, no tengo a dónde ir, mi papá me echó de su casa. Mira, no quiero ni enterarme qué le hiciste al pobre, al santo varón. ¿Qué le hiciste? No le hice nada. No, lo que pasa es que cuando abrí el cajón y lo vi ahí, que estaban tan verdes, tan recién hechitos, y hace tanto que yo no veía un dólar. ¿Qué le pagaste? ¡No! ¡Ay, cómo son todos iguales! ¿No ves que se le iba a devolver? Obvio que se le iba a devolver. ¿No viste que yo a Carmen le devolví toda la plata? ¿Qué le saqué? Necesito refugio. Ah, 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 ah. Hola, dormilón. ¿Qué? Que fue hermoso. Fue una cosa hermosa, 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 hermosa. Estoy tan contenta, tan contenta que lo hayamos hecho. Pero, pará, 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 ¿qué? ¿Qué es eso así? ¿Qué hago así? Fue una experiencia increíble. O sea, de verdad, yo vi estrellas por primera vez en mi vida. Nunca me había pasado. Nunca. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda qué? Pará, pará. Sos tan hermoso, sos tan lindo, tan dulce, tan dulce. Y tenés unos músculos, te digo que me quedé impresionada. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no, que esto no está bien. No, esto no está bien. Yo no quería. No, no, no quiero. No quiero. ¿Qué es eso? Yo no quise. Por pato, no. Ya sé. Yo tampoco quería. Yo no quería. Pero fue como una cosa irrefrenable, así que nos pudimos controlar y fue impresionante. Y además, hace un rato me pareció que no estabas preocupado por eso No, pero... ¿Estuve bien? Sí Qué bueno No, qué mal, no Uy, ay, no No, no, para no Hola ¿Quién es? Yo soy ¿Quién es? Yo soy Tío Vení ¿Qué pasa? Vení que te pongo cremita Sí, qué, qué Escuchame una cosita Tengo una novedad Sí, qué novedad Una cosa triste ¿Cómo? ¿Qué pasó? Navis ¿Quién es Navis? Navis se fue de la pensión ¿Nadín? Sí ¿Cómo que se fue? Se fue de la pensión, de Coco Pero se fue, la charla Se fue a un... Se acabó ¡Pará! Bueno, no entiendo Dejame que te explico Algo grave Pero ¿quién sabe acá la información? Vos, así Yo te voy a ver, entonces bueno Dale Navis se fue a un país que se llama La Infancia Y ahí está viviendo con una amiga en Villa... No entiendo nada Villa Vertu... Vertu... Va a render ¿Villa qué? ¿Villa va a render? ¿Villa va a render? ¿Qué es Villa? No, no Una Villa... Pensá bien, regresé y me lo contás Dale ¿Eh? Hola Hola Nadine ¿Cómo estás? Tío Tío Decirle lo del termo Que yo tengo el termo Bueno, esperá Esperá un cachito Sí, Nadine Ay, hola Roberto Sabés que te quería avisar Que estoy viviendo lo de una amiga yo ahora ¿Sabés? Ah, sí Me contó Vale acá Que te habías mudado a lo de una amiga Lo del termo Esperá lo del termo Contame, ¿cómo estás ahí, Nadine? Cristina Déjame decirte Nadine Hola Nadine, ¿dónde estás? Nadine ¿Estás con Carmona? Nadine, ¿estás ahí? Eh, sí Sí, sí, sí Me pareció escuchar una voz conocida ¿Puede ser? ¿Sabés qué suerte que tenés, Roberto? Porque yo no conozco a nadie Acá, ¿vos sabés? Tío ¿Qué? Decí lo del termo Ahora le digo lo del termo Ahora le decí lo del termo Esperá, esperá un cachito Me contaba Nadine Decime No, te estaba contando lo de mi amiga ¿Viste? Me vino a vivir a la casa de ella Una casita humilde Pero cómoda ¿Vos sabés? Y ella es tan amorosa Estoy tan contenta Un termo chiquito Esperá un cachito No me cortes ¿Qué querés del termo? ¿Qué pasa? Un termo, un termo Decirle que se olvidó un termo Nadine, Valeria me dice acá Que se olvidó un termo ¿Puede ser? Puede ser Pero vos sabés que yo lo estaba buscando Por todos lados Me quería tomar unos matecitos Y no lo encontraba Así que Decirle a Vale que muchas gracias Y que En cualquier momento Paso por ahí a buscarlo ¿Eh? Y mandale un beso también A Vale, divina Eh, Roberto ¿Qué tenés que hacer esta noche? Eh, eh Dice que en cualquier momento Lo vas a buscar Listo, contenta Pero no es este No importa Eh, no, no hago nada esta noche ¿Por qué? A ver, decime Porque te quería invitar a cenar No, no, por favor No, no, no No te pongas en gasto Ya le dije lo del termo No te pongas en gasto Nadine No, me pagaron unas comisiones Y bueno, quería agradecerte Así que bueno Después te llamo más tarde Y te digo dónde, ¿eh? Chau Tío, decí lo del termo Pero por favor Casi nos descubre Sánchez ¿Qué haces, Willy? A vos casi te descubre, Brigitte ¿Quién es Brigitte? Perdóname Es una chica con... ¿Cuántas minas? Por favor Escuchame una cosa Sánchez Le dijiste de ir a comer ¿Aceptó? Ay, por favor Willy, no me tenés que decir Lo que tengo que hacer Yo sé lo que tengo que hacer Va, vía, vía, va Vía, vía o este pie Va, ahí va, ahí va Qué bar Pará, pará, pará Pará, Brigitte Te lo pido Dejá de, dejá de llorar Dejá de, dejá Dejá, dejá Ya, 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 ya Dejá de llorar Dejadear, ya Terminala ¿Qué te pasó? Yo te puedo ayudar ¿Vos querés que yo hable con papá? ¡No! ¡No! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que me vuelva a echar? No, Guille, dale Me quiero quedar con vos No, dejáme Dejáme ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Estás con alguien, no? No ¿Estás con una chica, no? No, 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 no y no Decime Decímelo, Guille No me importa a mí Si estás ocupado, bueno Animate Decime Yo ya sé que sobro Ya sé que sobro Fanny a mí siempre me dice Que yo soy un sobrante No, no, no Te quiero decir esa cosa Simplemente que te Que no te puedo tener acá Es eso lo único que te digo Te puedo ayudar de una manera Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Me tengo que buscar un lugar Ya sé Que me tengo que buscar un lugar Que me tengo que ir Me apretás tu auto No, ni loco No tengo seguro Brilli, te pido Por favor Por favor Plata tampoco Porque no me vas a apretar plata No me vas a dar nada ¿No es cierto? ¿Cuánto querés? Me voy a un lugar ¿Querés que me vaya Pero no con algo, ¿eh? Y no sé, dame No, no, no Y te pregunto Toma, te doy todo lo que tengo No tengo más Mirá, mirá Nada, nada Yo te juro Que esto te lo devuelvo Peso por peso Está bien, está bien Tenés dos de 50 Porque no me van a cambiar Y si me tengo que tomar un taxi Haceme el favor Anda ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Eh, con... Decime con quién estás No estoy con nadie ¿Quién es? Con Chela ¿Con quién? Estás con Chela Estoy con Chela Estoy con Chela Estoy con Chela Te lo digo Pero no se lo cuentes a nadie No, ya no se lo cuentes a nadie Me vas a hacer ese favor Sí, yo te hago ese favor Cuento con vos Ay, me estás enganchando con el picaporte No, no No, te pido, por favor No, no le voy a decir nada a nadie A nadie, a nadie Estoy con Chela Estás con Chela Con Chela Estaba en el dormitorio Willy, mirá que yo ya arreglé la comida con Sánchez Arreglá tu parte No, sí, ya Ahí eso voy Hola Sí ¿Cómo te va, Rigolet? Tengo una misión para vos Escuchame ¿Estás con tu hermana? ¿Estás con tu hermana? ¿Y cómo te fue? ¿Y cómo te fue? ¿Cómo contestaste? ¿Te fue bien? ¿La pasaste bien? Eh... Digo ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? Se la pasaron bien, Martín Se acostaron Disfrutaron ¿Qué decís, loco? Dormí una siesta, nada más Ah, dormiste una siesta, claro Dormiste una siesta ¿Vos dormiste una siesta? ¿Eh? Y la abuela penchaba el resorte ¿Te acordás? ¿Por qué no dejás de decir boludeces? Ah, yo digo boludeces ¿Yo digo boludeces? Bueno, voy a tratar de ser claro Y no decir boludeces, ¿no? Si vos no dejás de cagarlo a Pato Dejás de ser mi hermano ¿Estás claro? ¿Eh? ¡Te estoy escuchando! ¡Alta! ¿Me escuchaste ahora? Sí, te estoy escuchando ¿Qué hiciste hoy, mi amor? Te llamé por teléfono 85 veces, pasé por acá Toqué timbre, toqué la puerta Grité, mi amor, mi amor Te extraño Fui a dar vueltas Fui a caminar Necesitaba oxigenarme ¿Está bien? ¿Sola? Sí, sola Fui a dar vueltas manzanas Porque estaba compungida Por la pelea que tuviste vos con Martín ¿Por qué? Por la discusión No, no, no Mi amor, no me engancho yo Yo estoy peor que vos Es mi hermano Es mi brother Yo a mí también Yo me engancho también No Enganchate conmigo Bueno Pero no, enganchate bien Un buen beso Sonó el timbre No importa Sonó el timbre Patito Sonó el timbre Hola ¿Qué caras que tienen? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Están angustiados? ¿Pasa algo? ¿Qué pasó? Que estuve pensando Y me parece que lo mejor Es que Que Patos Es para toda la verdad Son amores Que vienen y que van Son amores Que siempre volverán Son amores Que vienen y que van Son amores ¿Por qué no se sientan? Tomen asiento No Porque estás en tu casa Sentate No, pero no, si es cortito Es cortito Todo bueno, Martín Eh, sí ¿Y si comemos algo? ¿Les traigo algo? Pará, mi amor Dejá que hable Que con la panza llena Todos se charlan mucho Ah, dale, dale ¿Sí? ¿Te traigo algo? Dale, dale, dale Comamos algo Total no tenemos apuro Después Después ¿Qué pasa? Pablo, Pablo ¿Qué pasa? No, dale, dale No, no, no No, no, no Tienes razón Si yo vine a hablar Y voy a hablar No quiero esperar nada Eh Eh De verdad Yo no quise lastimarte No Con Laura Hoy a la tarde No, que hoy a la tarde Hoy a la tarde Hoy a la tarde Fuimos a ver a Mordisco Los dos juntos Fuimos a ver a Mordisco Y Martín le dijo Que no quiere estar más con él Y que quiere volver con vos Y sí Y sí Y yo no Y yo no te lo dije antes Porque estaba esperando Que venga él Para darte la justicia Porque me parece re lindo Regalame este momento De verdad te lo digo ¿Estás hablando en serio? No jodas con esto O sea, nos estamos juntando de vuelta Sí ¿Estamos juntos? Sí Sí, es verdad Te quiero muchísimo Te quiero muchísimo Gracias Gracias por pensarlo Gracias No puedo creer Pablo, Pablo Junto siempre Pablo Vení, Pablo Quedate ¿Qué pasa, Pablo? Qué sé yo No importa, bro Se emocionó Se emocionó Hacémelo Hacémelo Ahí está ¡Joder! Clase de salsa y tango ¿Y esto solo das? No, no Da danza jazz Danza clásica Tahitiano Brasileño Tap Ah, un montón Un montón, sí, sí ¿Y flamenco? Ay, no, flamenco no Ah, bueno, qué suerte Porque yo tengo una amiga Que queda acá cerquita Flamenco Y no me gustaría hacerle La competencia Ah, bueno, entonces estamos Está todo bien Ay, bueno Bueno, tengo que dar clase En otro lado Te llamo y organizamos Los horarios Dale, buen gusto Me encanta No, el gusto es mío Bueno, hasta luego Chao, saludito Chao ¿Qué pasa, chiquita? ¿Todavía no te cambiaste? Yo ya te dije que yo no voy a ir Ay, no, tío Es otra beca Cada vez que tenemos Encontrarnos a Carmona Tenés algún problema Yo de trabajo Habla acá, Obaldo Pero ya habíamos quedado en eso Vamos a encontrarnos allá Le vas a rendir ¿Qué pasa? ¿Hay algo que ocultarle? ¿Alguna cosa que no está bien? Obaldo Yo no le meto la mano En la lata a nadie Entonces vamos Encontrémoslo con él Arreglemos las cuentas Comemos y nos volvemos Bueno, está bien Vamos, vamos Este va Tomá El restaurante es este ¿Cómo el restaurante es este? ¿Y vos? Yo tengo primero Una reunioncita con Monty De algo importante Que tenemos que hablar Que fue bueno Ponete linda, ¿eh? Pero acá me gusta Llegar sola Ay, Dios mío Estebanita Escuchame una cosa Agarrá la carpeta Esa que tengo Toda la boleta del mes Y séparamela Que yo me voy a cambiar Que tengo que ir a ver Este tipo a Carmona Pablo ¿Dónde estás? ¿Qué te importa? Ay, nene Vení, vení un minuto ¿Dónde está Martín? ¿Sabés algo? Vos sos idiota, ¿no? ¿No te das cuenta Que no tengo ganada de hablar? Ay, bueno, no me conté Si estoy calculando la comida Pablo, quiero saber Ay, Martín Bueno, no ¿Qué te pasó? ¿Por qué te fuiste así, loco? ¿Por qué me fui así? ¿De dónde me estás preguntando Por qué me fui así? Pero no me diste tiempo a hablar Después de comer Después de comer Con la panza llena Yo iba a hablar Sí, sí, sí ¿Vos tampoco comes acá? Pará, pará ¿No te das cuenta De que estamos hablando ahora? Pará un poquito, Pablo Porque estoy calculando No me gusta tirar la comida después Listo, listo De verdad no daba, loco No daba No era el momento No era el momento Nunca va a ser el momento, Martín Nunca va a ser el momento En que vos le digas a Pato La verdad, loco Dejate de joder No te mientas más ¿Qué pasó, Lola? Porque sos jodido Sos un retorcido Sos un loco malo Y no me mientas más A mí tampoco Algo con Laura Pachico, contéstenme ¿Qué pasa? Te podés callarte Bueno Loco, no me digas Vos no sabés de verdad Lo difícil que es estar en mi lugar Bueno, salí de ese lugar, Martín Salí de ese lugar, viste Pero dejate de joder, loco Dejate de joder Empezá a hablar Tomasito Porque si querés que te manejen No escuché lo que se están peleando Mis hermanos No, no, no Quedate callado un minutito Hola, quiero hablar con vos Y con ellos Bueno, Pablo Escuchamos las cosas No me digas, jodido No me digas, malo No me digas, loco malo Con vos también, Rizol Quiero que mi mamá y Sánchez No se esperen nunca más Dale, piensen Pónganse las pilas ¿Cómo le va, Chela? ¿Qué dice? ¿Cómo andan bien? ¿Qué tal? Carmona, buena noche Buenas noches Bonito lugar, ¿eh? Sí, muy lindo La verdad que es muy lindo Bueno ¿Quieres aprovechar para pedir Una cosita? No, yo a mí me gustaría que Primero vea la... Ah, la... No, le quería aclarar Antes que nada Que si yo le pido Estas cuentas Es sencillamente Por el hecho de que mi contador Me las pide a su vez ¿Se da cuenta? No, problemitas con la letra Acá no le estoy entendiendo Por ejemplo Digo así al azar Acá no entiendo ¿Qué dice? Acá dice Salame Salame Por acá Gracias, ¿eh? Muchas gracias ¡Gracias! 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 Suavecito, suavecito, suavecito